Con el Lucas haciendo temas metidos en la zonga Escondí mis mayores miedos abajo de la alfombra Pa' olvidarme que me odias Decía que me escuchaba pero nunca lo hacía Hoy en día a esa piba le agarré algo de fobia Prioricé quererme antes de quererte ¿Cómo voy a creer que me quiere? Si me olvida los viernes cuando bebe Eso no es amor, se llama conveniencia Entre vos y yo hay mucho que nos diferencia Vos buscas quedarte en casa y yo salir de mi zona No mandas ni un mensaje y mi equipo siempre preguntando Jura, déjame equivocarme que también soy persona Si querés marcharte sabes dónde está la puerta Pero no esperes que te pidas que vuelvas Los caminos son distintos aunque los dos hayan vueltas El día que regreses tendré mis mierdas resueltas Vi tu cara y supe que lo que más te jodió Es que todo mejoró desde que ya no estás vos Todo lo que digo no es pa' despreciarte Es pa' autoengañarme Artista en rehabilitación Artista en rehabilitación Artista en rehabilitación Artista en rehabilitación Las malas costumbres no se hacen más pobres Si callan nuestras voces no habrán más canciones Ni tristes ni felices si consumen los fusibles Así llegan los chicos y cicatrices Las malas costumbres que nos hacen más pobres Si callan nuestras voces no habrán más canciones Ni tristes ni felices bajo desbloque escuchando jalonera y ajoque Otro me va bien Otros me falla el enfoque Salgo a flote Y a fin de mes Pa' llegar al cien al toque Cambio de golpes Muros por fuentes Valioso papel Me entretiene como tente en pie Me sale el estrés Lo expresé haciendo esquejes Ese es el viernes Deje el arnés en el antes Pa' volar siempre libre Salir del molde Ver el cauce Medir la altura de selva Y hacer gigante el margen Entre el desorden Y el desmadre Padre Ya no hay plan B Escojo el arte del va Y vendo un baile en braille Se van las luces esta noche Si consume los fusibles Aciegan los hechos en cicatrices Las malas costumbres nos hacen más pobres Si callan nuestras voces No habrán más canciones Ni tristes ni felices Si consume los fusibles Aciegan los hechos en cicatrices Las malas costumbres nos hacen más pobres Si callan nuestras voces No habrán más canciones No somos consumibles Somos el combustible Cada que explote El declive inconsciente, rodeada de reptiles, de lobio detectives Si es que las pruebas ya son táctiles, amigues, no quiero que me vigilen Ni quiero ver tantos giles con poder en asuntos que no se quieren resolver Solo con poder contarlo, ojalá poder lograrlo Marco el camino a pasos, pa' no ser solo pasto Ojos mirando el pastel, no te quieren dejar comer a ti ni a nadie El once, la pirámide, te cuentan las verdades, este peque Se apagan las luces, el patrón se repite A ciegas no se cose cicatrices, las malas costumbres nos hacen más pobres Si callan nuestras voces, no habrán más canciones, ni tristes ni felices Si consumen los fusibles, ver el camino parece imposible Las ganas de llegar a Puerto, pisan los talones No calléis vuestras voces, cantando más canciones, hasta que no sean tristes En puta no me controlo, salgo a antropúblicos haciendo actos lúdicos Luciendo único, festejando cual ludicolo, ronicola por un precio módico Terminando en los médicos por cólico, tal cólico No, 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 no miro el prospecto, prospero por mi propio carácter que saspero Y no espero que nadie me regale mi sueldo Suelo sentarme en un solar velando solo, no quiero velas en mi entierro Después de borracheras de pa'l sistema renal Me desespera no estar en mi mundo terrenal Quimeras y fieras listas para cazar Viviendo en un prado regido por la sequedad Y se que da miedo sentirse así, pero es que ni me pinta Me tientan más los labios de una hoe que de la tinta Me tientan menos el calamar que la almeja de esa tonta Porque sé que ya no va a estar nunca, eh Sé que no me hace falta letra, me sobra hasta en el retrete Hago retratos y relatos sin fumar gelato ¿Quién qué? ¿Quién qué? ¿Quién qué? Paso a mí, me sobra el duende, más que el verde adende Más que alien vente, más que las armas atenten Más que balones, sin azuma y neve, más rojo que la rebelde Esto es PT, no es pa' que lo celebren Si total aquí no hay interpreta, que lo interprete Los chonki gastas cada fin de un blister Pegan más pastillazos que Star Wars soltando blasters Que doblaste por mezclártelo con booster Usted no es el señor Macalli, Mr. Bobaster Esa vaina está pasada, ver si amaina la barriada Deja ir a la encapuchada, yo no hago drill de calle Ni llevo cara tapada, total primo Yo soy guapo y alguien tiene que mirarla Solo con el camarón me trajo 25 Heineken Me siento Kennedy, eso que ni le di al Geneve No sé qué beber, tú déjate de meter De meter, bajaste, parece venido de un DLC Por el money nunca tuve timidez Padrinos mágicos como Timmy 3 Pero tengo yo un poco la boca seca, boca seca Va siendo hora de lava el blue Elixir de qué, dónde vais, en mi barrio voy a muerte Yo y mi palantai Yo y mi yo, yo y mi yo, yo y mi palantai Yo y mi yo, yo y mi yo, yo y mi palantai Pa' Madrid haciendo un poquito de kilometraje De flow unos kilometrajes Me traje el diente dorado, primo, si eso es lingotaje Que yo aquí veo mucho chándal, pero poco lindo traje Volando por el cielo como un cometa Chonkis vuelan con meta, con menta Si eres mate, malboro o con menta Si eres del segundo, a mí no me renta Y si es femina, me tienta 90, 60 Y el otro me da igual, la chapa tiene que ser grande Que si no, hermanito, paso hambre Que ya estoy en los huesos, papi, necesito carne Papi, necesito carne Que llevan meses y tocarme El puta poker en el boom, papi ¡Bien! ¡Copinero! La vida, 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 con Mítica, lírica, mística, rítmica, son De la canción idílica, mímica, mística Que masifica la ilícita, típica pasión Limpi, mi voz, mi vida, yo Descubí sin fin, mi ricor, al infligir mi don Mi crisis por, mi difícil son Imprimi, mi clon, infidí así, feliz vividor Limpi, mi irisal, divisar, mi mitad, tilbi Mi intimabilidad artística Deliviar mi mal al eliminar mi mínima Y disipar al minimizar mi críticas Mi bolígrafo se elimí, yo fal bolígrafo Mati, borré, aparecer calígrafo Síndrome del índole, de mi valor Con lápiz y papel, antílope y león El atolado, juntas, revoladas, nubes que han volado Separadas de su lado, asumen que todo es un ciclo Vivo, muerto, todo, volverá su estado Es el inicio del vicio, llegado al peligro Mensajes, viaja, el paraje de tu ser Que no homenaja, el paisaje que contraje Con el bien, el mal, un ultraje que hace De paja el poder, aprendizaje que traje Milaje del ayer Quiero hacer verdad, para ser, verar y elaborar La vera, voraz, del amor y la bondad Solás y miro de sol, la sola, solás El solar mental, sa sola, solás Solás pa' la palabra que habrá capas Indaga la daga, cagos vaca La pasión que te atrapa como en lapas Aparición del amor como X en el mapa Mujer, bien de placer, tu lino y yo pincel Más de difusa musa, yo te cruzaré Tu deshielo me hizo conocer la piel La palabra parecer, se parece a perecer El réptulo es el mulo del tiempo que duró Mi voz índalo al címpano del corazón Tramo trémulos, incrédulos de la razón Mi estilo pícaro de Ícaro, el era esta canción La vida vivida es la vida, el vivir y el amor Mítica, lírica, mística, trípica, sol De la canción íntima, límica, mística Que pasifica la ilícita, típica pasión Típica pasión Típica pasión Típica pasión Amor y paz pa' todo el mundo Desde lo más profundo Intentando hacerlo y sacar algo oculto Sacando mirado oculto Porque lo importante No es como lo pronuncio Sino como lo ensucio Si ya no supo pensar De otra manera que no fuese mal Vienen los miedos y me hacen dudar Como si fuera imposible avanzar Tengo los dedos Llenos de heridas Como si hubiera pasado Colgando de un cabo entera la vida Me he vuelto a despertar Con ganas de escaparme Y dejar este lugar Que no hace más que matarme Perdona mi mamá No te sientas culpable Y nunca fue un hogar No Tengo a las naves pasar Busco dibujos Mas no soy capaz Nada parece real Y poco me importa Si estoy en fractal Historias escritas en braille Que nadie consigue tocar Que solo está Dios al alcance Porque él recitó el epitafio final Miles de líneas se cruzan Y estalla una luz que iguala en espiral Arden en llamas aquellas palabras Que fueron la lava de nuestra verdad El cielo se expande La tierra retumba Sale una fuga de gas en el mar Y forma una frase con húmedo polvo Que tampoco nadie puede descifrar Arden empieza a reír Y vibra su eco Energios cambiantes De pronto puedo distinguir Cómo me hacen sentir Esas ondas gigantes Percibo catorce Me siento despierta Me uno a la voz Proyectando ochenta Habla mi conciencia Y me baja a doce Relájate y prisa O pierdes el dote Como si ya no supiera pensar De otra manera que no fuese mal Vienen los miedos Y me hacen dudar Como si fuera imposible avanzar Tengo los dedos Llenos de heridas Como si hubiera pasado Colgando de un cabo entera la tinta Me vuelvo a despertar Con ganas de escaparme Y dejar este lugar Que no hace más que mandarme Perdóname mamá No te sientas culpable Esto nunca fue un hogar Ahora que estoy en mi cuerpo Y afuera del sueño Todo duele más Añoro como me sentía Estando en sintonía Minutos atrás Parece mentira Me sale un instinto suicida Y me ofrece un plan Me dice que suba ese carro Alado y me eleve a un lado Menos visceral Que cambie de plano Y me lleve ese piano Que tanto ha endulzado Mi sal Que incluso en silencio Tan solo sabiendo Que en cualquier momento Lo puedo tocar He llado la paz Bendito ese instante Fugar Quisiera poder Retener su perfume Y al menos Olerlo cuando se me va Ya me da igual No encuentro el placer En lo absurdo De lo material Por tanto querer Tenemos de más Y luego no hay hueco Para respirar Nos falta que en copa vivir Nos sobran las ganas de amar Nos mata el miedo Por venir y por ir al pasado Perdimos el plan Como si ya no supiera pensar De otra manera Que no fuese mal Tienen los dedos Y me hacen dudar Como si fuera Y por ir a avanzar Tengo los dedos Llenos de heridas Como si hubiera pasado Colgando de un cabo entera La vida Me he vuelto a descartar Con ganas de escaparme Y dejar este lugar Que no hace más que matarme Perdóname mamá No te sientas culpable Nunca fue un hogar No sabes más que nadie 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 No sabes más que nadie